Después de todo sigo con el alma transparente, mirando como siguen destiñéndose la gente Voy por mi carril escupiendo raconsciente, firme y fuerte nadie puede confundir mi mente Vivo en mi planeta, soy feliz como sujeto, unos muestran su envidia, otros me muestran respeto Voy sembrando mi verdad sobre el concreto, con los bolsillos vacíos pero el corazón repleto Dios me dio un don y dijo, mijo lucha, escribe para que salves del odio a quienes te escuchan El dinero da lo mismo, pelea por prosperidad no por protagonismo, el ego viene de egoísmo Toma tus decisiones aunque caras te cuesten, la familia es lo primero, la envidia es peor que la peste Suma cuando todos resten, despierta cuando se acuesten, todos tenemos un camino mijo, el tuyo es este Cierra tus ojos, haz que tus manos se abran, te concedo mientras vivas el poder de la palabra Tendrás que ser consciente y no predicar con mentiras, aunque más te hagan, más no hagas porque el mal se vira Cuida tu conciencia, no dejes que pierdes brillo, para ser real solo debes ser consecuente y sencillo Que a veces los clavos pasan a ser martillos y las flores se transforman en afilados cuchillos No te aferres a las cosas materiales, los logros espirituales no se ven, más son los que más valen Cuando sientas que una rima no te sale, es que ya dejaste el plano terrenal de los mortales Cometerás errores y entenderás que tus peores que enemigos son tus más fieles que admiradores No importa cuántas veces caiga y cuánto llores, usted es un guerrero y un guerrero cuida sus valores No eres distinto a nadie, el mismo aire respira, nunca te creas superior Porque hay alguien que te admira, suspira y riega tu vida como un gladiolo Que los que compiran en tu contra van a caer solos Mira, yo no puedo sacar un disco con pacto anual Porque yo, siéndote salto, redalto 2, semanal El rap para mí es vital como el agua que bebemos Hay quien va de tema en tema, yo voy de demo en demo Suena En el momento que un hombre robarle un hermano quiere Cuando una persona finge y a otra traiciona a seres Cuando alegran las desgracias que le tocan a otros seres La sociedad es un cuadro llamado, la verdad muere Cuando alguien abraza la vida y suelta la botella Cuando un caballero trata bien a una doncella Cuando un niño ríe mientras mira a la que estrella La sociedad es un cuadro llamado, la vida es bella La vida más que vida es un hermoso regalo Que viene con un camino bueno y un camino malo Los dos tienen un final y puentes que se entrelazan Tú decides caminar por lo oscuro, por la esperanza El mundo es como un ring donde se pelea a tope Y a veces que el corazón se cansa de tantos copes Se rompen los sentimientos, se jode tu entorno en sí Pero si gama tu mente, tu alma hablará por ti Pregunta por qué razón que pasan algunas cosas Y le encuentras cualquier color a la vida menos que rosa Es que hay personas buenas, otras que envidiosas E inocentes que llevan en sus muñecas marcas de una esposa Es cosa de sabios, de que a que el tiempo decida Aquí quién es quién, mantén cerrados tus labios Que el comentario y el brete no te comen la paciencia Sigue caminando si tienes tranquila la conciencia Vive tu mundo, el de la gente está muy loco No es que egoísmo, como nos mismos piensan poco Total, al final tu equilibrio emocional A menudo se te dispara por un fulano de tal Siempre ten en cuenta tu sonrisa Y el alma de ese empecudía No importa que marcas tu camisa Lo que vale lo quiere y serás Sin el centricismo Si hay que demostrarle a alguien Demuéstratelo a ti mismo Hoy que todo es que al revés Lo bueno se bota, lo malo se compra Tres veces más no lo ves Tú le pones dinero, yo le pongo ganas Tú haces música para vender Yo música que sana